...faldas, ya sea la más guapa o la más rara, termina rompiéndole el corazón o la cara. ¡Vamos, chaval! ¡No te la olvidas! ¡Mira cómo tu familia te vacila! Tus críos, tus pies, las tus hermanos, se mofan recordando sus rayitos del verano. Era una tarde tonta y caliente, de esas que me queman sol de frente. En el verano no se me acercé, y no te volvían a suerte. En cada idea era un campo grande, era llevarte al tiempo más detrás. Y le buscabas a llevarse unos tres, y allí se va a buscar un mes. Pero creí que se falta un respetazo, la camisa de los coquetos. Se le tiraba el coquet, porque esta noche no la rompemos. Y hasta la noche, a la mañana, pero con la palabra de los dos, y los tiempos de cruzar, y los dos, 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 y los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!